¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto recibirte en el programa. Has hecho muchas cosas durante este tiempo que tenemos que preguntarte acá con Cristian. Así que, ¿tenés tiempo? Sí, sí, por supuesto. Sin duda. Bueno, una de las cosas, Cristian, Agustín, que te queríamos preguntar es que has estado haciendo un video en Spotify muy interesante hablando un poquito sobre la masculinidad, ¿no? Te escuchaba hablar un poco del deconstruirse, hablabas de la fragilidad de los hombres, estabas hablando un poquito sobre determinados parámetros que muchas veces esperan de los hombres y que muchas veces la respuesta por parte del otro lado no es la que uno espera, ¿no? Hay un montón de talleres hoy que se hacen de masculinidades y ustedes, junto con un grupo que les vamos a contar un poquito quiénes son, han trabajado un poquito y han abordado un poquito esto desde la perspectiva por ahí de la iglesia. Nos contás un poco cómo surgió ese proyecto que por ahí iniciaron, este video que iniciaron y, bueno, cómo se terminó concretando y por qué. Sí, sí, lo llevamos adelante con otros tres chicos que son también laicos de distintas partes, hay dos que son de Perú y uno que es de Colombia, viene de Panamá, pero vive en Colombia. No necesariamente, uno solo es teólogo, va a estar estudiante de teología, los otros se dedican a la psicología, a la comunicación. Y, bueno, un poco lo que surgió es este planteo, ¿no?, de cómo muchas veces nuestro imaginario de qué es lo que implica ser un varón, choca contra el imaginario que nos impone la sociedad. Este cambio que se está viviendo que muchas veces mal dice ideología de género, ¿no? Mal se le dice ideología de género porque el planteo de género justamente lo que hace es reconocernos a cada uno en nuestras identidades y, sobre todo, qué se espera de nosotros, o sea, qué espera la sociedad de cada uno, ¿no?, qué espera la sociedad que desempeñemos determinados roles de género. Y un poco lo que conversábamos ahí, los cuatro como varones jóvenes, veíamos que muchas veces estos roles de género que la sociedad espera para un varón chocan con aquello que nosotros vivimos como cristianos. Más bien al revés, parecería que si vemos a Jesús y vemos el modelo de tantos santos en la historia, más bien los roles o las actitudes que se esperan de un varón cristiano van en contra de lo que hoy se espera que cumpla en términos del feminismo sería el macho, ¿no? El machismo es totalmente anticristiano. De modo tal que, bueno, justamente a raíz de los planteos del feminismo, de los planteos en temas de género, es que se nos planteó esto, es decir, bueno, ¿cómo recepcionamos esto, no? Que estaba muy trabajado ya en teología hace muchos años que esto se viene trabajando, que es hacerlo compatibilizar ni más ni menos que con el Evangelio, y ver que en realidad lo que Jesús nos propone es un modelo totalmente antipatriarcal, ¿no? El modelo de la masculinidad de Jesús. Lamentablemente muchas veces se la ha utilizado, ¿no? Y se ha utilizado la imagen de Jesús o el cristianismo para justificar el machismo. Bueno, eso no tiene lugar, ¿no? Por lo menos desde un planteo de fe, ese tipo de estructuras no tienen lugar. Bueno, me fui un poco para la teoría, pero respondo al planteo, a la pregunta. Bueno, un poco lo que surgió fue esa inquietud, ¿no? De que nosotros nos encontrábamos que por ahí la sociedad espera algo, que nosotros la verdad es que no tenemos ganas de implementar, que al contrario, que es nuestra fe, pareciera que no va por ese lado. Entonces, bueno, un poco lo que charlamos ahí como off the record fue un poco esta inquietud, y dijimos, che, esta misma conversación grabémosla, que a alguien le puede servir. Así que, bueno, la armamos como oficial y la grabamos. Bueno, Agustín, en estos tiempos presentes, la palabra género y la palabra iglesia se perciben como contradictorias, ¿no? O parecen percibirse de ese modo. Parecen dos campos enemigos, ¿no? Dos palabras que no pueden compatibilizar, ni articularse, ni imaginarse siquiera que pueden estar juntas, ¿no? Trabajándose de manera, por ahí, mancomunada. Y hace unos días, te escuchaba en una nota que estabas haciendo, tu doctorado, trabajando cuestiones de género, y casualmente recomendabas un libro, que era Jesús el varón, aproximación bíblica a su masculinidad, de Hugo Cáceres-Guinet, ¿no? Para ponernos un poquito en sintonía, y ya abordando el tema de género, me gustaría que me cuentes cómo era el contexto en el que vivía Jesús en el siglo I, con respecto a las temáticas de género, que por hoy hoy conocemos, ¿no? ¿Cuál era el rol del varón y de la mujer dentro de esa sociedad en el siglo I? Bueno, recomiendo el libro, ampliamente. La verdad es que es una joyita, es de fácil lectura, no es muy extenso. Realmente lo recomiendo porque es una joyita. Respondiendo a la pregunta, bueno, el siglo I, la fe del judaísmo que Jesús hereda, que va en sintonía con los pueblos del Mediterráneo de la época, es una sociedad fuertemente patriarcal, ¿no? Estamental. La mujer está enumerada varias veces en el Antiguo Testamento como una propiedad del varón. Es decir, por eso vieron este texto que muchas veces lo leemos de forma espiritual, ¿no? Aquí tienes a tu madre cuando Jesús le dice al discípulo amado, ¿no? En realidad lo que está haciendo es garantizarle a María un sustento económico, porque María, eso indica que María era viuda y que se quedaba sin el único hijo varón. Por lo tanto, María pasaría a estar en la calle porque no tiene autorización para tener bienes, ¿no? Lo que está haciendo es garantizando la estabilidad económica de María, el sustento, ¿no? La casa, al que la reciba otro varón, ¿no? Como es el discípulo amado. No, como dije, entonces la recibió en su casa, no es que se juntaron a tomar el té cada tanto, es que María fue a vivir en la casa del discípulo amado, ¿no? O al menos el discípulo amado se hace cargo de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era considerada, como decía recién, un elemento más del varón. Y lo que se esperaba justamente es que el varón reproduzca de forma estamentaria la sociedad como estaba planteada. Que es el varón, padre de familia, criando a sus hijos. Por otra parte, también los niños entran en esta dinámica. El texto tiene unas intuiciones muy buenas sobre el tema de los niños, ¿no? Porque más bien al niño había que castigarlo, ¿no? Y castigarlo con dureza, ¿no? Sobre todo cuando era niño porque se lo consideraba rebelde, ¿no? Al adolescente. Había que castigarlo, inclusive no era considerado persona, ¿no? Porque no podía hablar públicamente el varón, el niño, ¿no? Varón o mujer, pero siendo niño. Por eso Jesús dice, cuando pone al niño en el medio y dice, no, que hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos, está siendo totalmente rebelde en lo que Jesús está planteando, ¿no? Porque Jesús está planteando al niño que no tenía voz, que no podía hablar públicamente, que había que castigarlo y decirle, ¿quiere entrar al reino o tiene que ser como él? Sí, se ponen en lugar siempre de los parias, ¿no? De los excluidos. Lo mismo con la mujer. Con la mujer, en todas las intervenciones que aparecen mujeres, Jesús discute temas religiosos. Es interesante, Jesús no discute los temas religiosos con los sacerdotes del templo. Jesús discute temas de religión con las mujeres, que estaban excluidas del debate religioso en su época. Bueno, así el texto va analizando, ¿no? Es bueno, el tema del celibato, ¿no? Por lo menos Jesús, al menos durante su vida pública, fue célibre. Y ese celibato, durante su vida pública, también es un acto de rebelión. Porque él lo que tenía que hacer era obedecer. Seguramente tendría una mujer con la que la habrían juntado por obligación y él no se plegó, digamos, a ese esquema, porque a los varones y a las mujeres se las casaba, se hacía el contrato matrimonial desde muy chicos. Él no lo cumple. Él no cumple con lo que se esperaba que cumpla. Además se reúnen mujeres. Las mujeres no podían reunirse con los varones en espacios itinerantes, en círculos itinerantes, como hacía Jesús, que él predicaba por los caminos. Invita a que lo sigan, ¿no? Cuando invita y dice a los discípulos que lo sigan, o el texto en el que el discípulo le dice que tiene que enterrar a los padres, y él le dice, no hay tiempo. Lo que está haciendo justamente es haciendo que los varones también se rebelen contra el sistema esperado. Es decir, el enfoque, o cuando habla de los eunucos, ¿no? El texto también, cuando habla del tema de los eunucos, es maravilloso, ¿no? No está hablando simplemente de ser célibe o abstenerse de relaciones sexuales. Lo que está diciendo es, tienen que terminar totalmente con el estamento de género, ¿no? Porque el eunuco era considerado el paria del paria, ¿no? Hasta un esclavo podía tener más significación social que un eunuco. Y Jesús dice, si quieren entrar al reino, tienen que ser como los eunucos. Es decir, se tienen que cortar totalmente con las roles de género, con las imposiciones de género entre varones y mujeres. Bueno, ese es un poco el esquema, ¿no? Te escuchaba hablar, Agustín, y uno no deja de pensar o termina de reflexionar de que si estamos hablando entonces de cuestiones de género, podríamos afirmar con cierta, por ahí, certeza, de que Jesús era un revolucionario en su época, ya que a la mujer le dio una dignidad que muchas veces los miembros de esa sociedad de la que vos estabas hablando y describías tan elocuentemente no tenían respecto a ella, ¿no? De hecho, en el texto, como para ejemplificarlo, en el texto donde le traen a la mujer adúltera, que Jesús está, ¿no? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, cuando le traen a la mujer adúltera, que es un texto además lleno de complicaciones para el análisis, bueno, no entramos, ¿no? Pero es un texto extraño, para decirlo así, que se entienda rápido, es extraño que ese texto esté en el texto sagrado. El texto dice que cuando le traen a la mujer, que la encontraron en adulterio, dice que Jesús se puso a escribir en el piso, ¿no? Y cuenta el autor del libro, cuenta que empezó a estudiar estas temáticas de género cuando escuchó que un cura predicando, dice que lo que Jesús se imaginaba, ¿no? Que lo que Jesús se sentó a escribir es ¿dónde está el varón? Porque el texto remite a el pecado de adulterio sobre la mujer, cuando en realidad el pecado de adulterio, inclusive por el Antiguo Testamento, debería haber aplicado a los dos, porque son los dos los que están en adulterio, ¿no? Es el varón y es la mujer. Sin embargo, lo que dice el texto es que le traen a la mujer, ¿no? Justamente, y Jesús rompe la lógica, Jesús no se la agarra ni con la mujer, ni con el varón, ni nada, ¿no? Jesús dice, bueno, ¿quiénes son ustedes para juzgar? Pero es muy interesante, ¿no? Como hasta en eso está metida la lógica patriarcal. El culpable, la culpable es la mujer, el varón no es culpable del adulterio, ¿no? Cuando en realidad el adulterio está hecho de a dos, porque la encontraron teniendo relaciones con un varón, ¿no? Aunque el varón fuera soltero, no importa, porque sabe que ella está desposada, de modo tal que no hay forma, ¿no? No hay forma de salir del embrollo sin reparar en la cuestión patriarcal de la época, ¿no? Hola, Agustín, Cristian te saluda. ¿Cómo estás? Todo bien. Hablando de cuestiones de género dentro de la Iglesia Católica, hace poco publicaste un posteo donde mencionás el Ministerio de las Diaconisas. Dentro de los datos históricos y teológicos, pusiste que surgen como necesidad del pueblo de Dios. Su ministerio se desarrolló con fuerza cuando más la Iglesia necesitaba de su presencia. Agustín, teniendo en cuenta que hoy en día hay una escasez de vocaciones sacerdotales, vos sabrás, ¿crees necesario que la Iglesia habilite a las mujeres para que puedan ejercer el sacerdocio? ¡Oh, qué pregunta! ¡Qué pregunta! Yo estaba pensando lo mismo, Cristian, ¿eh? Lo que pasa es que no sé cómo responder sin herir la sensibilidad de alguien. Porque digo una cosa, se van a herir uno. Digo otra cosa, se van a herir otro. Pero bueno, es la verdad, digamos. No es que ni siquiera es mi opinión. Son datos. El tema se discutió no hace muchos años. El último que lo planteó fue Juan Pablo II y lo cajoneó. La posible respuesta la cajoneó. Digo porque muchas veces idealizamos a las personas. El que tenga oídos que oiga, ¿cómo diría Jesús? Eso por un lado. Después, por otro lado, el tema de las relaciones deserotables de las mujeres me parece que es más complejo. Habría que distinguir. Una cosa, las relaciones deserotables de las mujeres, yo me muestro totalmente a favor de que esto pueda suceder. Creo que hay elementos suficientes como para llevarlo adelante. Lo que sí diría es, o así como un cartelito de atención, no intentemos resolver el problema de la hegemonía política que tienen los varones en la iglesia por la relación deserotable de las mujeres. Porque el problema de la hegemonía de los varones en la iglesia, sobre todo en términos políticos, en términos de decisión, de gobierno, de jerarquía, es clerical. No es de género. ¿Se entiende la diferencia? El problema es que los que ocupan cargos de poder político dentro de la iglesia e hicieron hegemonía históricamente dentro de la iglesia son clérigos. Que además son varones. Son clérigos. Digo porque el debate muchas veces sobre la relación deserotable de las mujeres puede venir en un anticlericalismo genuino y no en antimachismo. Que son cosas distintas. Quiero decir, digo en criollo, hay que pelear por la ciudad de las mujeres, cuente conmigo, yo voy, vamos, vamos para adelante. Pero cuando se apruebe y vuelvo a casa, igual el problema no se resolvió. No se resuelve el problema del machismo y no se resuelve el problema de la jerarquía en la iglesia. Que hoy la estructura es clerical antes que machista. Quiero decir, los varones laicos no entramos. Y cuando hoy se habla de que los postos jerárquicos están siendo ocupados por mujeres, no se habla de laicos varones. Entonces el problema es el clericalismo, no el machismo. ¿Se ve la diferencia? Una cosa es la cuestión ministerial, por el tema de las diaconisas, que estoy totalmente de acuerdo. Me parece que en cuanto a lo ministerial hay que pensar mejores, distintas, nuevas, renovación de antiguas formas de ejercer el ministerio en la iglesia. El ministerio ordenado y otros ministerios. Creo que eso es interesante, ese debate. Lo que sí urgente hay que hacer es desclericalizar la gobernanza, la jerarquía en la iglesia. Que esto no lo digo yo, lo dijo Francisco. Cuando le hicieron esta pregunta a Francisco, él contestó esto. No es que estoy inventando algo, que este teólogo pibe está inventando algo. Cuando a Francisco le preguntaron, creo que volviendo de Río fue, en el avión, le preguntaron por la organización serotal de las mujeres, él contestó. Dijo, hoy la organización serotal sigue siendo para varones y eso es lo que decía en la iglesia. Pero cuidado, que yo estoy a favor de que hay que arreglar el problema del clericalismo en la iglesia. Porque Francisco es consciente de esta diferencia, ¿no? Clarísimo, Abus. Ese video, para el que no lo vio, de Francisco volviendo del avión de la jornada Mundial de la Juventud, para rescatar un montón de cosas. Si alguien lo quiere buscar en YouTube, es un video muy rico porque tengo entendido que sacó muchas conclusiones fructíferas, me parece, desde mi punto de vista. Creo que fue esa vez, sí. Creo que fue esa vez, si no me equivoco. Creo que también. Pero es una nota en un avión seguro. Sí, sí, sí. Como cuando otro soy. Se nota a ver que él contesta eso. Es bien interesante que él lo diga, ¿no? Moviéndonos un poquito para otro tema, Agustín, veía que en tu Instagram, mejor dicho, en el de Hablemos de Teología, hiciste algunas reflexiones sobre Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del Papa Francisco, y planteaste la pregunta sobre si el amor matrimonial puede existir por fuera de la instancia sacramental. Leyendo tus palabras, me surgió una duda desde lo personal. ¿Qué diferencia hay entre la institución del matrimonio con respecto a los otros sacramentos? Porque siguiendo ese criterio, Agus, por ejemplo, alguien que conoció a Dios de grande, sin estar bautizado, podría plantear que ya no necesita recibir el sacramento de bautismo para sentirse hijo de Dios. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, y de hecho, hay otros sacramentos que pueden recibirse la misma gracia sacramental sin la necesidad del paso por el sacramento institucional. Eso, por ejemplo, fue lo del año pasado, el artículo que había escrito sobre el sacramento de deseo, es ese planteo. Por el bautismo pasa, por ejemplo, ¿no? O sea, la iglesia, hoy porque ya no son estos tiempos, pero la iglesia desde sus orígenes que reconoce, por ejemplo, la posibilidad de que haya bautismos sin necesidad de pasar por el bautismo de agua. Por ejemplo, lo que se llamó el bautismo de fuego para los mártires que morían, primero mártires, antes de recibir el bautismo, porque la iglesia tenía prohibida en los primeros siglos celebrar públicamente el culto. ¿Y qué pasaba? A los catecúmenos, cuando se estaban preparando para recibir el bautismo, morían mártires por el fuego, quemados vivos, pero se consideraba que igual habían recibido el bautismo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque lo deseaban ardientemente, lo deseaban con su corazón, lo que se llama el bautismo de deseo. También los que mueren deseando el bautismo, bueno, ahí hay como varias categorías. Y en la iglesia, también se lo aplicó en el texto este, que está también en Instagram, en el link tree, está para consultar el artículo sobre el sacramento de deseo, también analizo otros momentos, ¿no? Por ejemplo, con las reconciliaciones. Por ejemplo, hay un ejemplo concreto, ¿no? Que habla de que si en una expedición que iban a hacer un grupo de religiosos y de laicos que iban a hacer, no recuerdo dónde, y el Papa les da autorización de que si el barco o la expedición falle, se cae, se hunde, una cosa así era, y se hunde en alta mar y no tiene sacerdote para la reconciliación, si desean la reconciliación, la reconciliación es efectiva, es decir, la gracia sacramental se confiere, independientemente del momento institucional, ¿no? Del momento propiamente sacramental material. Lo que pasa es que del otro lado tenés lo que se habla de la espiritual, ¿no? La comunión espiritual. Bueno, que a mí es algo que no me gusta, porque me parece que no corresponde hablar de espiritual, ¿no? Porque parece que de forma dualista ponemos material espiritual. Y el sacramento nunca es espiritual, siempre es material. Lo que en todo caso nos tenemos que plantear es cómo nos paramos nosotros frente al sacramento. Y ahí está el deseo, ¿no? Es decir, si yo deseo vivir esta vida o no, deseo vivir la gracia sacramental que me confiere ese sacramento o no. Bueno, que estamos seguros que la gracia se transmite por medio del sacramento, eso estamos seguros. Ahora, ¿quién puede afirmar fehacientemente que Dios no puede dar la gracia sacramental en otras instancias no institucionales? Bueno, algún conservador te dirá que Dios no puede. Yo no me animo a tanto, ¿no? Es decir, qué es lo que Dios puede y lo que no. Siguiendo con... Tenemos un montón de temas para hablar, ¿no? Pero siguiendo un poco con el ping-pong que te estamos haciendo y te pido disculpas, pero hace mucho que no hablamos con vos. Esta semana el Papa Francisco promulgaba una carta apostólica motu proprio donde instituye un poco el ministerio del catequista, dándole cierto reconocimiento al rol que hoy ocupan una numerosa cantidad de laicos en las distintas parroquias. ¿Crees que este flamante ministerio vino a cambiar algo en la práctica cotidiana? ¿Pensás que se va a exigir una preparación por ahí más profunda para ejercer el ministerio del catequista? En el texto dice que sí, que recomienda que cada diócesis a los obispos les dice que se encarguen de administrar de reglamentar esta disposición con formación, lo que más insiste con la formación de los catequistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en una escuela inclusive como materia en clase aunque sea extracurricular no importa si es una materia aunque sea extracurricular una catequesis una señora de la parroquia con todo el amor y agradecimiento del mundo de la señora de la parroquia pero que no tiene la formación suficiente. ¿Cuánto daño? Realmente, ¿cuánto daño hemos hecho los catequistas en la historia? Por no tener la formación adecuada y hemos hecho mucho daño. Bueno, también gente formada no sé, no puedo ser tan ingenuo pero bueno, sí, espero que sí. Agustín, siguiendo en este repaso de temas por ahí ahora ya nos metemos en el terreno un poquito más caliente creo que el tema que genera más incertidumbre en la iglesia y fuera de ella es ¿qué sucede después de la vida terrenal? La propia Santa Madre Teresa Calcuta se refirió a la muerte como el misterio más grande cuando nos hicieron unas cuantas preguntas. Desde mi percepción el Evangelio nos regala unas pinceladas sobre lo que es el cielo, el infierno pero no termina de quedar en claro cómo serían y mucho menos si en el medio aparece el purgatorio del cual no sé si se habla en las Sagradas Escrituras por eso desde tu amplia formación en el ámbito teológico AUS ¿qué podrías decirnos acerca del purgatorio? Bueno, sí, de hecho ahí se armó medio debate en el posteo saltaron los biblistas con razón porque acá hay que distinguir ¿no? como varias cosas porque también me pasó que mucha gente católica inclusive se mostró como difícil a encarar este tema bueno primero estamos en el ámbito hay que reconocer digamos cuando hablamos del purgatorio lo primero que estamos reconociendo es que es un dogma es decir nos estamos moviendo en aquellas verdades que tenemos que creer ahora para responder digamos a la inquietud dogmática primero antes de entrar en la bíblica no pertenece a también los católicos que nunca nos han dicho pero los católicos también creemos por jerarquía de verdades es decir el purgatorio no está al mismo nivel de aquello hay que creer que Dios nos ama y que Jesús es Dios y entregó su vida para salvar quiero decir no es lo mismo entonces no es que creemos cualquier cosa y todo da igual entonces eso primero si nos cuesta a mí me cuesta bueno listo déjalo ahí recordá eso que no todo está al mismo nivel y segundo respecto a la cuestión bíblica bueno lo que lo que dice la tradición bíblica es que no aparece el tema del purgatorio explícitamente sino que hay indicios que nos llevan a pensar desde algunos textos bíblicos que hay un momento de preparación entre la vida terrenal y la visión beatífica que es ver cara a cara a Dios lo que podemos llamar comúnmente el cielo ahora yo un poco lo que invitaba a pensar en el posteo es primero no olvidarnos que el cielo no es la otra vida no porque muchas veces usamos este lenguaje esta vida es la otra vida por lo menos los cristianos creemos que el cielo empieza acá en la tierra que ya desde el bautismo estamos viviendo el cielo ya desde el bautismo estamos viviendo la visión beatífica quizás no de modo pleno quizás no de modo completo pero ya lo estamos viviendo los bautizados ya estamos en este en este proceso ya estamos viviendo pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra es decir ya hay una prefiguración del reino completo del reino de los cielos completo en el reino en el reino terrenal por así decirlo no es que no se oponen al contrario más bien se prefiguran y después por otro lado en todo caso entender el purgatorio que sería como esa distancia intermedia como una preparación no como el fuego que nos va a devorar sino como una preparación como quien se prepara para vivir por ejemplo una fiesta ya ahora bueno con la pandemia no tenemos pero cuando antiguamente teníamos un cumpleaños de 15 un casamiento que unas horas antes nos bañamos nos cambiamos nos ponemos lindos bueno esta misma idea de hecho el ejemplo del baño es muy llamativo porque el ejemplo del baño es quitar la mácula quitar el como se llama el lenguaje de la pureza quitarnos la mancha quitarnos la suciedad son todas palabras que usamos y vienen todas de la misma raíz que son las mismas raíces que se usan para el pecado para la idea de pecado que tiene que ver con la suciedad con la mugre bueno es lo mismo no es como si nos preparáramos para es como si nos pusiéramos lindos no para el casamiento sino para la fiesta más importante que vamos a vivir que es vernos cara a cara con Dios Agustín ¿de qué manera se pueden contactar con vos los oyentes que te están escuchando en este momento? bueno los espero en arroba hablemos de teología en Instagram y hablemos de teología punto ar en Facebook sí ahí estamos cualquier duda o cualquier inquietud que por ahí les haya surgido en el marco de esta charla o por ahí alguna inquietud que llevan también a cuestas se la pueden preguntar Agustín a través de esta cuenta hablemos de teología lo encuentran en Facebook y hablemos de teología también lo encuentran en Instagram un gusto Agustín buen fin de semana y esperemos que algún día puedas venir para acá esperemos que pronto se pueda esperemos que sí cuando acercarme un poco toda esta locura esperemos que acercarme pronto buen fin de semana Agustín le mando un abrazo grande igualmente pasaba Agustín Podestá magíster en teología director del sitio hablemos de teología ¡Gracias!